En el camino hay una especie de déjà vu, todo pertenece a todos, todos se saludan y alegremente ayudan a sus camaradas. ¿De Cuba? Hola, Diego. ¿Por qué estás aquí? Asesorando técnicamente aquí en la agricultura. ¿Y ayudando a la revolución? ¿Estás como la cubana que hay de diferente? Esta revolución, si logran unirse, va a fomentarse más rápido que la cubana porque está agarrando todo lo bueno de eso, pero es a su manera, ¿me entiendes? Un socialismo del siglo XXI a su manera, no es el que la cubana. Jorge. ¿Ese parrello es qué? Encontré la leche. Es oficial, la encontré, pero tienen que venir a la granja para conseguirla. Braulio me dejó conocer un secreto. A unos cuantos kilómetros, en otra granja, algunos campesinos sin tierra decidieron dejar atrás sus penalidades. ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? Estamos en el terreno, terreno, queremos terreno libre del pueblo. ¿Están agrando del terreno, no? ¡No, del pueblo! Y con el machete, cuidado, eh. Me provoca apoderarme de un pequeño pedazo de tierra. Es muy fácil. ¡Estamos enfadiendo! ¡Epa, epa, epa! ¡Una macheta! ¡Una macheta va a tener mujer! ¡Mira! ¡Ey, ey! ¡Aquí! ¡Fuer! ¡Ya, también, unos huevos! ¡El cuadro es este, también! ¡Papá, y yo tampoco tiene muestras de padre! ¡Yo tampoco lo sabes, papá! ¡Ya, ya! ¡Hola, todo el mundo! ¿Cómo están? ¡Hola! Diego de Francia. ¿Cómo se hace la repartición? Si yo, por ejemplo, yo soy uno de ustedes. Yo me digo, pues, yo me gusta la tierra de esto hasta allá para mí solo. ¿Es posible o no? ¡No es posible! ¿Hay una limitación o qué? ¡Claro! Los parcelamientos son de 12 por 25. Pero, ¿hay teletenientes a quien pertenece eso o no? No, esto lo tiene como dato la empresa Soté. Somos madres de familia, necesitamos un hogar. Tenemos que tener un hogar. 60 madres de familia con hijos. Aquí. Primero rescata un... Sí, y después... Buscamos los canales regulares. El jueves a las 9 de la mañana nos vamos a reunir con la gente de la alcaldía, con un ingeniero, con los autógrafos, y van a venir para acá. Ah, y por eso el gobierno les soporta, ¿no? Les ayuda, ¿no? El gobierno nos ayuda. De los 35 millones de hectáreas de tierra agrícolas en Venezuela, 5 millones ya cambiaron de manos. Oye, ¿y hay serpientes aquí? No, si vieran, no. Sí. ¿Y ahora, y después, cuánto tiempo hasta que tengas casa aquí? Sí, hasta que tengas la casa. ¿Pero quién la va a construir? Pero que ese Chávez lo tiene que sustituir. Ah, ¿Chávez tiene que construirla? Claro. Se da, si Dios quiere y la Virgen, empiezan a hacer las casas. Y acá quien tiene su terreno y tiene su terreno. ¿La Virgen o Chávez? Si Dios quiere y la Virgen y Chávez también. Chávez los dos. Es asombrosa la forma como delimitan su propiedad. Usan cinta de video, como la cinta de VHS. Y aquí estamos en la frontera de la revolución. También parece la frontera del salvaje oeste. Porque así es como determinas tu propiedad aquí. Y claramente, con el tiempo, esta revolución socialista será un verdadero desafío para estas personas. Porque está hecha de una manera muy salvaje. Los granjeros me invitaron a almorzar. Por supuesto, hasta que Chávez les haga sus casas, es un asunto al aire libre. Sí, 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 mucho, mucho. Pero no puede haber ganadores sin perdedores. Ellos son los hermanos Jaoré. Su familia abandonó Cuba en 1959 para salir de la revolución. Perdieron todo en el régimen de Castro. Luego pasaron 40 años reconstruyendo todo aquí, para volver a perder todo de nuevo hace dos años. Ahora, ¿eso era tuyo? Todo esto era mío. ¿Y eso? Ahora, lo único que tengo es esta posesión. Esta posesión, que es la casa, los corrales, los alrededores, y la parte alta, que son los cerros, que yo siempre lo he dejado como una reserva forestal. ¿Y aquí no es su propiedad? ¿Ya no es su propiedad? No, bueno, ya lo posee uno de los que invadieron. Hay 315 familias con pedacitos de un hectáreo. ¿315 familias? ¿415 familias? ¿415 familias? ¿Y ellos qué hacen? ¿Sembran que una matas de ellos? Chuca, plátano, cumo, rubios, mamá, mamá. Dos o tres rubros, dos o tres rubros para que el Estado les financie, les da un crédito, ellos toman el crédito, aparte que estos son suelos que no son actos para la agricultura, estos son cerros, suelos que son para la ganadería netamente. ¿Qué comida pueden darle a la nación? ¿Le pagaron para las tierras? No, 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 ellos para que tú puedas decir que esta propiedad es tuya, te exigen que tú tengas más de 152 años de tradición legal, pero nosotros tenemos certificación hasta 148 años, aquí, que es certificado, donde nos faltaron 5 años, 5 años por lo de mostrar, y no, no, bueno, ya no, no es tuya, pues porque es del Estado, porque te faltan esos 5 años. No, pareciera que no fuera suficiente 148 años.